MANTECA Primero tamizamos el medio kilo de harina, lo pasamos por un colador y lo vamos echando en el bol de la amasadora. Aquí tenemos la manteca, los 50 gramos de manteca, una cucharadita de café de sal, 25 gramos de levadura fresca, una pastillita, y 250 centilitros de agua templada. Echamos un poco de agua templada en los vasos y ahí disolvemos la sal en uno de ellos y la levadura en el otro. Removemos bien ambos vasos para que tanto la levadura como la sal se disuelvan en el agua y echamos el agua con la sal en el bol de la amasadora y la manteca. Le damos unas cuantas vueltas para que la sal ya se mezcle con la harina para no echar las dos cosas juntas, la levadura y la sal. Una vez que ya ha dado unas cuantas vueltas echamos la levadura ya disuelta en el agua templada y echamos también el resto del agua que nos queda hasta los 250 centilitros. Ponemos la máquina en marcha y ya la dejamos 5 o 6 minutos hasta que vaya mezclando bien todos los ingredientes y vaya amasando la masa. El utilizar las amasadoras estas lo que nos evita es el estar amasando con la mano que es lo que a veces nos hace no ponernos a hacer las cosas. Una vez que la masa ya está bien homogénea y se ha amasado bien y se despega perfectamente de las paredes, ya la sacaremos y terminaremos en la mesa con un poquito de harina para que no se nos pegue. La masa tiene que quedar esponjosa, que no se quede muy dura y si se pega un poquitín pues se le echa un poquito de harina, pero que la masa se quede elástica, que no se quede ni muy floja ni muy dura porque después si se queda muy dura le cuesta mucho después elevar. Echamos un poquito de harina y le pegamos unas cuantas vueltas ya con la mano. Una vez que le hemos pegado ya unas cuantas vueltas con la mano, hacemos una bola y la metemos en un cuenco para que leve, le podemos echar un poquitín para que no se nos pegue al fil transparente, un poquito de aceite arriba, un poquito de harina y un poquito de aceite y después ya lo tapamos para que no le entre el aire y lo dejamos reposar pues durante una hora o depende hasta que leve el doble, ahora que suba el doble de su tamaño. Una vez que ha subido el doble de su tamaño lo sacamos nuevamente, la trabajamos un par de minutos, no es necesario trabajarla mucho y ya hacemos la forma que queremos de hacer el pan, podemos hacer un pan grande redondo, un pan de medio kilo, una barra de medio kilo o hacer barras pequeñas, en este caso vamos a hacer cuatro barritas pequeñas de pan. Se hacen cuatro porciones más o menos iguales y ya se les da la forma que se les quiere dar al pan y una vez que se le da la forma ya lo ponemos en una bandeja la cual la taparemos y la dejaremos durante una hora, hora y media, depende el tiempo hasta que veamos que ha crecido más del doble, después le hacemos unas pequeñas muecas al pan, si yo en este caso le he untado un poquitín de aceite por encima y ya se mete al horno a unos 220 grados durante 30 o 35 minutos hasta que veamos que el pan está hecho, porque depende mucho del tipo de harina que utilicemos, estará más tiempo, menos tiempo o de la temperatura que tenga el horno. Una vez que ya está hecho el pan, que ya está hecha la corteza bien cocida, se saca y se pone sobre una rejilla para que tenga un poquito de ventilación para que se enfríe.